Vamos al lío con la tortilla de patata y empezamos ya a contar un poco las vicisitudes de este maravilloso plato que, bueno, la verdad es que está... lo primero que hace falta es un pelador, que ya habéis visto que empiezo a hacer cosas raras. Aquí lo tengo. Perfecto, Iranzo, una cosita menos en la que pensar. Vamos a pelar la patata. Variedad de patata, fundamental, que sea una patata apta para freír. Una patata, pues como puede ser la patata Mona Lisa o la patata agria, que son las que más me gustan. Pero bueno, al final te puedes fiar de los fabricantes y de los productores y si pone patata para freír, pues es que va a ir bien la cosa. Son patatas que tienen más sabor y para una tortilla de patata es importante. Fijaos que cuando la pelemos, si tiene un toquecito amarillo, la pulpa de la piel, no la piel, el interior, la pulpa de la patata, la chicha, pues eso significa que es una patata para freír y esas son las mejores patatas para hacer una tortilla de patatas. Si cogeis una patata para cocer, le va a faltar el saborcito a la tortilla de patata. Y ahí viene, pues la primera clave de la tortilla de patata, la patata. Igual que cuando haces un arroz, la clave suele ser el arroz para que no te salga un puré, pues la patata también es muy importante para hacer tortilla de patata. Qué cosas, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Pelamos bien con un peladorcito de estos que te ahorran muchos kilos de patata al año, pero muchos, muchos, ¿eh? Ya habéis visto cómo lo hago. Así con arte y con salero y sobre todo alejándote del dedo en cada pasada que le metas, porque si no es más fácil que te puedas cortar. Y por aquí el corte. Vamos con el segundo punto. Clave de una tortilla de patata. Lo primero, voy a darle un lavadito por si le queda algo de piel, algo de suciedad de la piel. Es un lavado por encima. Pero una vez que esté cortada, prohibido terminantemente lavarla. Porque el almidón de la patata, igual que para hacer una patata frita no te interesa porque se pegan unas a otras, aquí nos interesa. Le va a dar una textura y un sabor también increíble. Bueno, pues el corte de la patata. Hay gente que lo hace cascándola. Yo lo hago laminado. Diréis, oh, qué crimen. Pues no pasa nada. Si tú la haces cascándola y te sale bien y te gusta más, pues oye, yo lo respeto enormemente. Y espero que respetéis también otro corte como este. Porque de verdad que a mí me gusta más. Pero si me dan una bien hecha cascándola, pues oye, fantástico. Me apunto también al carro. Quiero decir con esto que, oye, ya tenemos otros platos y otras gastronomías para talibanismos. Vamos a hacer tortilla de patata relajadamente y disfrutando de hacerla. Que para mí es un auténtico gozo hacer tortilla de patata. Fíjate que la tenemos en casa como cena. Que ya lo hemos comentado en alguna ocasión en la pera que yo por lo menos la tortilla de patata la considero cena. Pero hay mucha gente que te dice, no, no, la tortilla de patata es almuerzo. Y hay otros que incluso te dicen, no, no, piscina. Para comer y piscina, es como la identifico. Bueno, pues ahí surge otro debate con la tortilla de patata. Pero los hay muchos más, por supuesto. Luego llega el tema de cebolla sí o cebolla o no. A mí me gusta con cebolla. Pero he probado tortillas de patata sin cebolla que están muy ricas. ¿Con cuál os quedáis? Tú pruébala. Y si está hecha con cariño, bien hecha. La patata no cruje, está bien cocinada. Y el huevo no está liquidillo, que a mí por lo menos no me gusta. Ojo, me gusta cruda la tortilla, pero con el huevo espeso, no líquido. Como diría James Bond en alguna de sus películas, pues lo mismo. El huevo lo quiero espeso, no cuajado ni líquido. Y aprenderemos también la clave para que nos salga esto. Bueno, ya estáis viendo que el grosor de las láminas que corto no es muy fino, no es transparente. Porque corto un poquito gordo, para que luego la patata, dentro de que se va a deshacer un poquito con la forma de cocción que yo tengo de la patata, tampoco quede un puré. Se vean luego las capicas cuando cortes la tortilla y se vean trozos de patata y no sea un puré de patata. Muy bien. Corto a lo largo, luego corto otra vez a lo largo. Es decir, corto cada patata en cuatro, si son de este tamaño. Si no, tendría que cortarla un poquito más. Y mirad el grosor, más o menos aquí lo vais a ver. Medio centímetro, una cosica así. Esto es lo que quiero. Este grosor de aquí es el que me gusta. Y una vez que tenemos esto, nos vamos a la cazuela. Primero se pone la patata y después la cebolla. Porque yo ya os digo que soy con cebolla la tortilla de patata, pero tampoco soy radical en eso. Importante. La sal a la tortilla, a la patata, perdón, se le pone antes de entrar. Y mezclamos. Y así esto ya tiene su puntico de sal. Lo podemos hacer aquí mismo, en la tabla, como lo estoy haciendo yo. Mezclas y le pones sal, como si esto fuesen no patatas fritas, que suelen llevar una cantidad ingente de sal. Pero, como si te fueses a comer la patata ahora, la sal que le echarías. Ponemos aceite de oliva y el gen extra. Y diréis, bueno, quita el dosificador, porque si no te va a costar tres años echar aquí aceite para freír esa patata. Bueno, pues aquí está la clave de la tortilla de patata que yo hago. Que no pongo una balsa de aceite. No frío la patata. Bueno, sí que la frío, pero en muy poquito aceite. Hago una combinación de cocinar al vapor, de pochar y de freír. Eso es. Entonces, pongo toda la patata por acá. Con ese poquito aceite es suficiente. De esta forma, rara vez luego hace falta escurrir la patata. Y no queda, no gastas prácticamente aceite y diréis, hombre ya, pero el sabor no es lo mismo ni la textura. Os garantizo que nadie nota la diferencia. Si lo haces bien, nadie va a notar la diferencia ni va a pensar que esta patata la has hecho con tan poquito aceite. Os lo prometo. Está científicamente comprobado. Bueno, no sé si científicamente, pero en la Universidad de Casa de los Iranzo sucede con las comprobaciones. Meneamos bien que toda la patata quede aceitada. Y así se protege para que no se oxide y ya empezamos a cocinarla y se suelta también porque con este cortecito a cuchillo lo que suele pasar es que se apelotona. Ahora vamos a jugar con el fuego en el mejor sentido de la palabra. Si vemos que está muy suave, pues subimos un poquito. Queremos que se dore y se cocine a la par. Entonces, ponemos una tapadera. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que la patata tiene mucha agua, va a generar vapor, va a facilitar que se cocine al vapor. Y además, luego, una vez que retiremos la tapadera, subiremos el fuego y se quedará tostadita, tostadita, tostadita. Y aquí viene otra de las claves de la tortilla de patata Iranzo. Cebolleta. Siempre. Si es temporada de cebolla dulce de Fuentes, cebolla dulce de Fuentes. Pero si no, cebolleta es la bomba. Vamos, la cebolleta. Y si es cebolleta dulce de Fuentes de Ebro, pues mejor que mejor. Entonces, cogemos por aquí. El tallo se lo ponemos para otra preparación. Vamos a coger la parte fuertota de la cebolleta. Muy bien. Cortamos por acá y vamos a cortar. Primero en tiricas tal que así. Hay que picarla muy menudita, muy menudita. Así que cortamos en tiras. Y esas tiras luego le metemos caña y la picamos tal que así. Más o menos, tenemos que esperar unos 5 o 6 minutitos a que la patata se empiece a cocinar para después atacar con la cebolla. Que además va a soltar también agüilla con sabor a cebolla que va a penetrar en la patata. Y esa es la maravilla de la tortilla de patata. ¿Cuántos ingredientes? Huevo. Uno. Cebolla. Si es que eres concebollista. Dos. Patata. Tres. Y si quieres poner también como ingrediente, yo lo pondría porque es importante, el aceite de oliva virgen extra. Cuatro. Cuatro ingredientes. Y a disfrutar de la vida, amigos. Esto es la tortilla de patata. Cebolla picada muy finita. Fijaos lo que voy a hacer también. Le pongo su parte de sal a la cebollica. Esto está guay. Ir añadiendo la sal a medida que pones ingredientes y así no te equivocas. Muy bien. Ponemos por acá. Y mezclamos. Fijaos que la patata está cruda todavía, por supuesto, pero ya empieza a cambiar un poco el tono y lleva, nada, cinco minutitos y llega. Muy poquito aceite. Y ahora la cebolla, además, soltará su agua, su sabor inconfundible, impregnará la patata y ayudará a que se cocine. Vaya colorcito tiene esto, ¿eh? Muy bien. Volvemos a poner la tapa, que se siga cocinando al vapor. Más o menos de esta forma le cuesta hacerse un poquito más. Está claro que sumergiendo en un aceite a fuego fuerte, pero en 12-13 minutos lo tenemos listo para hacer la tortilla. O sea que te puedes hacer una tortilla, si eres un poco ágil con el resto de elaboraciones, en 20 minutitos. Eso sí. Más el reposo de la tortilla, porque mira que me causa ansia, mira que me quedo con ganas y mira que me fastidia. Pero hay que reconocer que por muy bien que hayas hecho la tortilla, como no la dejes reposar 10-15 minutitos, que se quite ese calor abrasador que te deja, si no, el paladar ahí a tiras maltrecho. No te comes bien la tortilla de patata. Bueno, sí, te la comes bien, está rica, pero es que si aguantas un poco el ansia viva que te corroe y aguantas 15 minutitos, la tortilla multiplica por mil todos sus sabores. Está mil veces más rica, lo sabemos. Y de hecho, la que te llevas luego por ahí, dice, joder, si me hubiese esperado con la que me comí el otro día, que me la comí, me escaldé la lengua, pues eso, que le sienta muy bien el reposigo. Ponemos por aquí. Y esto es importante también, media docena de huevos talla L. Perfecto. Podríamos decir, con peso, los huevos, la tortilla, la patata, quiero decir, pero yo creo que cuando dices una tortilla de patata con peso, a la gente le da pereza. No, ¿cómo que con peso? Que me voy a tener que poner a pesar la patata pelada, los huevos y esto. Bueno, pues hacemos esa regla que hemos hecho del 6-3-1, que depende, ojo, de la región, va a ser otra, porque por ejemplo en Galicia les gusta con mucho más huevo. Les gusta menos patata, y eso que tiene una patata descomunal, y más huevo. Y en otras zonas, como yo que sé, pues más al sur, les gusta al revés, que predomine un poquito la patata sobre el huevo. Me gusta que esté equilibrado, un 50-50, y yo creo que esta proporción mola bastante. Pellizco de sal para el huevo. Batimos, rompemos y batimos. Hay que batir muy bien los huevos, que no quede clara suelta. Eso para un, no sé, para otras preparaciones, para un revuelto, puede gustarte que a trocitos de yema separada de la clara, pero para esto tiene que estar muy bien batido. Y dejamos que se cocine eso. Vamos a darle 7-8 minutitos más. Volveremos al final del todo con el fuego fuerte, para que veáis como la patata, además de cocida, está frita. Bueno, pues mirad, la patata está perfectamente cocinada y, de hecho, ahora ya movedla con cuidado, porque si no vais a tener un puré de patata. Y ya empieza a haber, veis por aquí, partes tostaditas de patata. Y lo que mola es que haya patata muy tiernecita y luego patata que esté crujiente. Y esa combinación, para mí, es la que más mola de la tortilla. Si la conseguís, bien. Pero lo que es fundamental es que la patata esté cocinada. No hay nada peor que una tortilla de patata crujiente, pero no porque la patata esté frita, sino porque la patata esté ahí bien crúdica. Eso sí que no puede ser, María Teresa. Ahí sí que no admito, ahí sí que soy talibán yo. No admito excusa. Bueno, mirad, rápidamente, y aquí viene otra de las claves. Para que el huevo salga espeso y no cuajado ni líquido, lo que es fundamental es coger la patata que está incandescente y, como el huevo cuaja más o menos a 85 grados, la vierte rápidamente, así con una rasérica y así escurrimos el poquito aceite sobrante, que esta es otra de los puntos a favor de, yo creo, de esta forma de hacer la tortilla. Muy bien, que gastamos muy poquito aceite y el resultado es exactamente el mismo. Y oye, en calorías también se nota cuando empleas menos aceite, esto es así. Bueno, pues vertemos rápidamente por aquí y de esa forma la patata, en cuanto entra en contacto con el huevo, empieza no a cuajar, pero sí a espesar. Bueno, casi a cuajar, de hecho, ¿eh? Algunas partes cuajarán, pero no importa, es una tortilla. Mirad, ahora mismo esto ya se está cocinando. He visto patata, tortillas de patata, menos hechas que esto. No estoy exagerando, que las habréis visto alguna vez, que incluso se hacen memes con ella. Diciendo, esta tortilla de patata está muy hecha. Y otra menos hecha, y otra menos hecha, hasta que al final sale una gallina y una patata en el patatal. Así tiene que comerse la tortilla de patata. Pues eso. Mirad cómo ya espesado el huevo. Este huevo ya no va a quedar líquido por muy poco que haga yo esta tortilla de patata, porque ya está cocinado. Y ahora, una sartén que se adecue al tamaño de lo que yo tengo ahí. A mí me gusta la tortilla gordica. Aprovecho este aceite, que va a ser el mismo aceite que sirva para nuestra tortilla de patata. Tiene que haber aceite, pero me pasa a otros pueblos. No pasa nada, que para eso tengo este aquí. Hecho por aquí y me quedo con la cantidad justa y necesaria de aceitico. Y si me quedo corto, vuelvo a echar. Y así hasta el infinito. Ponemos fuego muy fuerte. Atención, la forma de hacerla también es muy importante. Fuego muy fuerte. Lleno bien, aunque luego sea complicada de dar la vuelta. La tortilla de patata queda muy bonita cuando tiene volumen. ¿Que la haces fina y sale rica? Pues también, para adelante, insisto. Pero, esto es lo que hay. A mí es como me gusta. Y empezamos a dar este tipo de vueltas. Mirad. Hacemos esto. Y vamos rascando un poquito. Ahí está, la vamos soltando. Y mirad como los bordes ya empiezan a cuajar un poquito. Cuando veáis que han cuajado un poquito, bajamos el fuego. Porque ahora mismo el fuego está muy sandunguero y corremos peligro de que se nos pegue. Así que bajamos un poquito el fuego. Y vamos dando este meneico. Y mirad como las partes cocinadas van poniéndose encima de la parte cruda. Muy bien. Sé que es cierto que es fácil que se te caiga un poquito por fuera, pero bueno, pasas una valletica y ya está. Vale. Más trucos que hay. Cuando quieres la tortilla jugosa, como es mi caso, puedes fabricar el efecto horno. Entonces, si tienes una tapadera para poner encima de la sartén, perfecto. Pero ya sabéis que yo soy muy amigo, cosa que pone muy nervioso a todo el mundo, de poner platos. Y es lo que voy a hacer. Yo pongo un plato. Tengo el fuego ahora mismo al 2,5. Arranca muy fuerte, pero ahora ya lo he bajado. Y voy a esperarme cuatro minutitos. Y daré la vuelta. Y veremos cómo le doy la vuelta, que también tiene eso aquí. Pues han pasado esos cuatro minutos. Fijaos que todavía tenemos patática cruda. Ahora, antes de dar la vuelta, ¿de qué hay que asegurarse? De que esto está suelto. Si no, como te quedes con media patata, media tortilla en la sartén y media en el plato, no sé lo que os hago, hijos míos. Ponemos... Yo sigo aquí con ese aceitillo, ¿eh? No desaprovecho nada. Ya estáis viendo que gasto mínimo de aceite. Además, tiene sabor a patata y a cebolla, con lo cual, perfecto. Lubrico el plato. Muy importante. Que esto es el mayor truco, el mejor truco para que la tortilla tampoco se te quede en el plato, que es otro clásico. Escurro, solo quiero un poco de lubricación. Estamos hablando de tortilla de patata, ¿vale? Y damos la vuelta. ¿Cómo? Con decisión. ¡Una, dos y tres! ¡Tacatá! Mira qué cosa más linda, más llena de gracia. Y antes de poner en el platico, me gusta también subir el fuego de nuevo a tope, porque ahora sí que va a estar... Nada. Si llega, un minuto. Minuto y medio a lo sumo. Ponemos de nuevo aceitico. Muy importante. Repartid el aceite. Si hace falta, coged un pincel, porque si no hay veces que... Si la sartén está perfecta como esta, no hay problema. Pero hay veces que si la sartén no está perfecta, en la parte en la que no ha tocado el aceite, ahí es donde se pega. Así que repártelo con un pincelico, que no cuesta nada. Luego lo echas a la lavavajillas y chispún. Deslizamos la tortilla. La embellecemos de la forma más sencilla del mundo. Tenemos el fuego a tope. Y... Con este chacacha del tren, vamos a estar un minutito. Bueno, volvemos con pan tostado, jamón, tomate y nuestra tortilla jugosa hecha con muy poquito aceite. Pues aquí está mi campeona. Y aquí tenemos un pan tostadito en la misma sartén con el aceite que quedaba para acompañar. Vamos a ello. Vamos a emplatar, pero además sin más dilación, que hacía mucho que no lo decía y ya tocaba. Vamos a coger tomatico para untar bien maduro. Y vamos a untar el pan con tomate, con su aceitito de oliva y con un puntito de sal en escamas. Puede haber algo mejor. Madre mía. Es que al final, con lo que más nos excitamos en la pera limonera es con una tortilla de patata. Y es que no es para menos. Insisto, esto es una obra cumbre de la gastronomía. La sencillez, si te da cosas como esta, es lo mejor del mundo. Salen escamas, tomatico, aceite de oliva virgen extra. Ahora, vamos a hacer el unboxing de la tortilla. ¡Uh! Le hemos dado reposo. Llegó a 9 de 15 minutos, ¿vale? Pero casi. Pero es que quién se aguanta. Esto por acá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, my God! Mirad qué cosica. Mirad. ¿Veis? Está fluida, está jugosa, pero no está llorona. No es un caldipuche de huevo crudo, que insisto en que a mí, personalmente, no es algo que me emocione. Y vamos a poner un par de lascas y dinarama de jamoncito de teruel encima. Y fuera ni hierbecitas por el que dirán, ni gaitas en vinagre, que lo decía mucho mi abuela. Tortilla de patata de la pera limonera, con mi método, jamoncito de teruel y pan con tomate. Y con cebolla, ¿eh? Somos concebollistas. ¿Para qué más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!